no grabe para allá para allá para allá ahí está veanlo para acá también ahí es ahí es más claro pero yo estoy pegando la gente ¿eh? ¿tú estoy grabando así? no, no, la tumba, la tumba la tumba la tumba la tumba la tumba la tumba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?